Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Lin Pogua Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título para Nintendo Switch Bienvenidos a Construction Simulator 2 Como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas Título que como suele ser habitual en este tipo de vídeos de primeras impresiones Nos llega hoy mismo a la eShop, hoy día 6 de noviembre Lo tenéis a un precio de 19,99€ Creo que tiene una típica oferta de lanzamiento, el 10% Pero bueno, si os interesa lo miráis en la eShop El precio oficial es ese que os comento, 19,99€ Antes de nada, me hace mucha gracia, he comprobado arriba a la derecha Que bueno, lo podéis ver, que pone como que estamos en la versión 0.14 Me da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno Vamos a empezar, nunca he jugado a un simulador de estos Quizás el más famoso que tenga esta desarrolladora es el Farming Simulator Un Farming Simulator que por cierto, vas a ir para Nintendo Switch también La edición 20 en pocas semanas Probablemente lo traigamos al canal, imagino Y no sé, espero no perderme demasiado No sé cuánto de profundos son este tipo de simuladores No sé cuánto de complejos pueden llegar a ser Pero bueno, para eso está este vídeo de primeras impresiones Vamos a ver la nueva de perfil Ojo Pero bueno Madre mía, está todo el mundo muy contento Todos los que podemos coger están muy contentos Vale, no me cae Nos vamos con Chino Cudeiro Selección de color Es solo el fondo Es solo el fondo Madre mía, venga va Pues vale, este mismo Paso anterior Paso siguiente Volver Moverse Seleccionar Pues Vale Y para seguir Paso siguiente al R Vale Soy un poco subnormal Nombre del personaje Vale Vamos allá Como siempre Tal, tal, tal Pim, pam, pum Vamos a poner por aquí Ahí estamos Link en la construcción Nombre de la empresa Vale Ejemplo Infe Hostia Vale, nombre de la empresa No tiene nombre de la empresa Vamos a ver por aquí Ahí estamos Claro que sí Vale Hostia Pousa 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 Es más nombre de empresa que Poua Venga Pousa Ha salido así Pues Así lo ha querido el destino Nos copiamos el link Este, ¿no? Que suelen tener en las empresas Ahí en América Ajustes Duración del ciclo financiero 60 minutos Pues no sé Lo que venga por defecto Si es que no sé esto Muy en coma Infracciones de tráfico Ojo Se pueden cumplir infracciones de tráfico Bueno, activado Y controles hidráulicos Arcade Se puede poner Madre mía El sistema ISO Arcade, Arcade Venga, todo por defecto Perfil creado Al comenzar la partida Se creará tu perfil Conforme a tus aportaciones Tu progreso se guardará En este perfil De forma automática Mientras juegas Podrás seguir personalizando Los ajustes de la partida A lo largo del juego Vale Objetivos principales Primero, que yo me aclare Que esto no está mucho por ver Segundo, ver qué tal Está hecho en Switch Ver qué tal está hecho el port Ya no solo Técnicamente Sino este tipo de juegos Interesa mucho saber Si lo han portado bien A lo que es el control De una videoconsola Vale, entonces Vamos a verlo Vale Usa X para abrir El menú contextual Cargando escena del juego 100% Ah, vale Digo Está cargando más cosas Vale, digo Hostia, ha cargado En cero coma Bueno, tiene que cargar Alguna cosita más Ok Ojo Vale, vale Pensaba que se había ido la música En algún lugar De Estados Unidos Bueno Los gráficos A ver Los gráficos No es lo importante De este juego Hay que tenerlo en cuenta Y ya son mejores Que los del remodel También te voy a decir Vaya disgusto Tengo el remodel Tanto es Que lo he devuelto Me manda a tomar por culo Le metí una patada Y es que está Es que el port Es inaceptable Es inaceptable Yo lo siento mucho Vale Estamos aquí Hola Me llamo Peter Pero puedes llamarme Pete Soy el instructor Del centro de formación Y me encargo Ah, vale Vamos a hacer como un tutorial Me encargo de enseñar Los recién llegados Como tú El uso adecuado De la maquinaria De construcción Hola Pete Es un placer Creo que ya sé bastante Pero todo lo que pueda aprender De más Bien está En el negocio de la construcción La teoría y la práctica No van siempre de la mano Seguro que hay un par de cosas Que aún puedo enseñarte Pero hoy vamos a acabar Con tu formación básica Con una pequeña introducción Del cambio de plataforma Vale ¿Qué tengo que hacer? Muy bien ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale No me hice nada Antes de comenzar Te explicaré brevemente Como decían los controles Usa el gatillo derecho Para acelerar Para ir marcha atrás Vale, para ir marcha atrás Cate izquierdo Ahí vamos Vale, vale A ver, un momento Hay una cosa que ya no Hostia, espérate que me tiro por él Hay una cosa que ya no me gusta Un momento Vale, empresa Trabajos No, menú principal Es una tontería, eh Pero yo soy así Eh, oye, por favor ¿Cómo voy al menú principal? Mapa Perfil Este eres tú Hostia, aquí Hay como mucha cosa, ¿no? Banco Créditos Ajustes Vale, me imagino estar aquí Arcade Marcha atrás Mantener Banumen de efectos Tal Pues nada Ah, vale, hay más cosas Ah, aquí está Indicado de velocidad Llamarme Tikis Mikis Pero yo quiero velocidad En kilómetros por hora Es que si no Vale Eh, seleccionar Eh, vale Está ya Ahora me pondrá Ah, no No le he ido Bueno, será que Vale Vale, vale Vale Me voy a cagar en Va Va como un poco rápido, ¿no? Es que Vale Te he construido una pequeña zona de prueba Sigue el circuito Y a continuación Aparca el vehículo en la zona marcada Ahí, ¿no? Donde está la flecha azul Vamos con tranquilidad Nos metemos aquí No, me gustaría A ver, un momento Para un momento No hay para cambiar la cámara A ver, vamos Chico, tío Que no he parado Si te quedas atascado Que no me he quedado atascado Con tu vehículo Durante el transcurso de la partida Puedes llevar tu vehículo de vuelta A un lugar seguro Mediante el menú contextual Para ello pulsa X Selecciona el icono correspondiente Con el stick Y confirma mediante X A ver, vamos a probarlo Ah, mira Podemos activar las luces Información Entrar en modo funcionamiento Guardar en el garaje Restaurar el vehículo Vale, no queremos nada Eh, lo que quería era ver Si podemos Zoom de la cámara Ah, podemos acercar el zoom No hay nadie adentro Muy bien Pero no se puede cambiar No podemos poner una Cámara Hostia Vamos a poner una cámara interior Por así decirlo Bueno, da igual Vamos a aparcar aquí Mantente en el Ah, que esto es el circuito Vale, pues venga Vamos a tirarle Ahí vamos, eh Ahora a la izquierda Hostia, como gira esto Vale, a lo mejor Tenemos que ir con más cuidado ¿No? Con un camión de este No me gusta Que cuando tiro la marcha atrás La cámara se cambia Automáticamente Me desconcierta Vale, vale, vale Ahí vamos Ahí vamos Sigue recto ¿Esto qué es? El Dirt Rally De repente, eh A la izquierda Arras Mantente en el camino Oh, no, no, no Bueno, el manejo De los coches No es El mejor del universo Ya os lo digo No La física No se sienta No se siente Al girar No se sienta Que pese Como debería De pesar Un camión De este tonelaje ¿No? Pero Pero oye Bueno Tampoco es Súper importante Imagino Hostia, desapareció Excelente Ahora vamos a practicar El aparcamiento Marcha atrás Te he preparado Otro circuito Echa un vistazo A tu alrededor Y aparca el vehículo En la zona marcada Pulsa R Para girar la cámara A continuación Puedes usar R Para encender la cámara Pulsa R De nuevo Para desactivar El control de la cámara No he entendido nada Ah, vale Ya, ya Si, ya lo tenía pulsado No te preocupes Por mí Vale, ¿dónde está? Ah, que tengo que aparcar Ah, vale Dice Te he preparado Otro circuito Esto no es un circuito Esto es para aparcar Directamente Ahí vamos Bueno ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Impresionante, ¿no? Ahora que sabes Cómo controlar tu vehículo Te enseñaré Cómo funciona el mapa Para que sepas A dónde tienes que ir Vale Me imagino Le tenemos que dar al mapa Vale, aquí tenemos el mapa Ojo, que es más grande De lo que pensaba Encontrar tu sede Muy bien No sé dónde está mi sede Bien hecho Echa un vistazo a tu alrededor Y busca tu sede Busca una señal azul Con aspecto de fábrica pequeña ¿Será esto, no? Vale Eh, ¿qué le doy a seleccionar? Establecer punto de referencia Vale ¿En serio hay un tiempo de carga Para entrar y salir del mapa? Ah, pues se ha hecho de noche Oh, esta es con la selección De las luces Vale, esto lo hemos visto Que era así Y así Muy bien Así y así, ¿no? Porque no la hemos enchufado Pero bueno Confirmar selección Vale, vale Vale, vale Genial Enhorabuena por haber superado La formación básica Ahora ponte manos a la obra Y cumple el sueño de crear Tú Ah, ya está Nos han dejado ir a la empresa O sea, nos han enseñado A mover el coche Es un tutorial importante El de mover el coche El que me ha enseñado Oye, ¿qué te parece Trabajar como capataz para mí? Me ha parecido que eres Como profesor un poco inútil ¿Por qué no te conviertes En alumno de repente? Suena interesante Claro que sí Puedo pasar de ser tu jefe A tu alumno, por supuesto Para serte sincero Llevaba un tiempo Queriendo volver a la acción ¿Sabes? Deja que me lo piense De camino a tu sede Vas a la ciudad, ¿no? Ah, vale, ahora sí, ¿no? Sí, sube Encuentra tu sede Usa los indicadores Azules en la carretera Para llegar hasta tu sede Ah, vaya puta mierda Es con indicadores azules, ¿eh? Es que el mapa Es una puta mierda Seamos sinceros Vale, me imagino Que hay que bajar por aquí Vale Ahí giramos más o menos bien Aquí tenemos un stop Hay que hacerlo O sea, hemos puesto infracciones Vamos a hacerlo, venga Vamos a mirar a la izquierda Vemos que no viene nadie También hay que mirar a la derecha Claro, porque también No ocupa tanto Que al girar Casi de eso Invade los dos carriles Obviamente Ojo, ¿eh? No será esto El Eurotrack Simulator De repente, ¿eh? Yo vine aquí a 70 km por hora No he visto ninguna indicación De cuál es el límite A ver, ¿aquí pone algo? Ahí, no pone nada Ahí, se impulsa el acelerador Bueno, el motor Cuando llega a su máximo Raya un poco el ruido Vamos a ir Relajando Hay radares Vale Pero es que no sé cuánta Es la velocidad máxima Ah, 30 30 Claro, pero lo pone en millas Hostia, pero sí Me lo voy a tener que poner en millas, tío Me voy a tener que poner en millas Bueno, claro Yo no sé cuál es Es aquí dentro, ¿no? ¿O no? No, no 30 Bueno, vamos a ponerlo un momento en millas, tío Claro, si está solo Los límites de velocidad están solo en millas Pues ¿Ahora cuánto voy yo, en realidad? Ah, mira Voy a más de lo que se puede Por los pelos ¿Vamos o qué? ¿Tengo un botón para pitar o cómo va esto? No tengo botón para pitar No aparece, ¿no? Vale, parece que ahora sí que hemos llegado También se echa de menos un botón de intermitente, ¿no? Aparca el camión en la zona marcada Vale Voy Ah, esta es tu sede Desde aquí diriges tu empresa Aceptas trabajos lucrativos Asinas tu parque de vehículos Y preparas la ampliación de tu negocio Ok Oye, pues pinta O sea, hemos visto muy poco, ¿no? Pero, yo qué sé Para los que os guste este tipo de simuladores Pues puede cumplir, yo creo, ¿eh? Vale Ah, por fin en casa Ahora a dormir A ver si nos aclaramos O estamos en la sede o estamos en casa Mira aquí Ah, vale Digo, no sé qué hacer A la mañana siguiente Mira, he dormido en el camión Buenos días Nos han encomendado nuestro primer trabajo En primer lugar Tenemos que ir rápidamente al concesionario Ya han recibido nuestra nueva retroexcavadora Casi muero Y la necesitamos para nuestro cometido A la edad de prisa Tenemos que ir a ver a nuestro primer cliente Lo antes posible Vale Lleva al siguiente Joder, me voy a morir Vale, hay que ir al concesionario de Desert Springs Vehículo que también Vale Establecer punto de referencia Claro Vale Vámonos Que me quiero poner en este carril Bueno, estoy en este carril Este es solo para girar a la izquierda Ahora se ha puesto en merda Muy bien Muy bien Muy bien Pero que puto semáforo me ha saltado en rojo Yo pensaba que el de la izquierda se había puesto en verde Bueno, pues nada Nos han quitado pasta A ver Concesionario El concesionario está un poco desértico No sé Fantástico Hemos llegado al concesionario No puedes comprar vehículos nuevos Pero también puedes alquilarlos Para entrar en el concesionario Pulsa A Pues pulsamos A Vale Pulsamos A Y no pasa nada Pulsamos A Muy bien, eh Pulsamos A Oye Por favor A mojar que tener pulsado Vale, es que soy subnormal Soy retrasado Concesionario o concesionario ¿Qué preferimos? Pues vamos a decir concesionario Venga A ver Era la retroexcavadora, ¿no? Comprar la retroexcavadora Seleccionar por concesiones Y a continuación pulsa Comprar Tardas de compra Donde en el concesionario Me parece correcto La retroexcavadora es esto Ah, esto es lo que ya tengo, ¿no? A ver qué más hay Bueno, hay más camiones Más polladas Bueno, hay bastantes Vamos a poner a retro Aquí está Es comprar Comprar Alquiler por minuto Se puede alquilar Y un curso Vale, comprar ¿De verdad quieres comprar este vehículo? Sí Vale, salimos Ah, mira, está ahí Cambio de vehículo Bien hecho Ahora cambia a la retroexcavadora Para ello pulsa Y a continuación usar el stick izquierdo Para seleccionar la retroexcavadora Hostia, un poco incómodo Pero vale Bien hecho Ahora ve rápidamente la obra El desagüe del cliente está roto Tenemos que arreglarlo Cuanto antes He marcado la obra en el mapa Para ti Vale Yo eso de que está marcado No lo veo Pero bueno Sale para aquí O sea, esto se dirige todavía peor Vale, vale, vale Es que antes me he confundido Con otro semáforo Intuyo Es que no sé ¿Está en verde o qué? Se va a poner naranja Se va a poner roja ahora Ah, toma por culo Vale, no llego en el semáforo Espérate Yo quiero ir para allá También te digo Que no sé para dónde tengo que ir Me han dicho Me lo marcaban en el mapa Pero estoy mirando Estoy aquí en medio Como un gilipollas Pero es que Bueno, vámonos Es que no sé hacia dónde tengo que ir A ver Vamos a mirar nosotros el mapa La obra está aquí, ¿no? Será esto, ¿no? Vale Entonces podemos Vamos a seleccionarlo Me hace mucha gracia Que cada vez que entro al mapa y salgo Hay un tiempo de carga Joder Es que Espérate, que sois gilipollas Espérate, que sois gilipollas Al final A ver Minimapa Muy bien O sea, el minimapa Es esa puta mierda Básicamente Vale No nada O sea, yo estoy aquí Y estoy yendo para acá Vale, entonces Tendría que girar aquí Dar Dar Para atrás Y la siguiente a la derecha Vale Para atrás y la siguiente a la derecha Está hecho un poco mal Esto del minimapa Pero bueno Venga, vamos A tomar por uno Me pongan otra multa si quieren No entiendo su semáforo Hostia Vale Entonces la siguiente Creo que es aquí para la derecha Bueno, esto no sé si es la siguiente A tomar por uno Sí, sí, sí Es que Te ponen los iconitos esos Donde les sale de los cojones Básicamente Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Ha llegado a su ciudad El... Me cago en el hostio ¿Cómo gira esto, tío? Vale, aquí estamos A ver ¿Tenemos que empezar a trabajar o qué? Madre mía Aparcar la retroexcavadora marcha atrás Exactamente en la zona marcada Para conducir marcha atrás Que sí, hostia Se ha dañado ya Aparcar marcha atrás, hombre Ahí vamos, eh Ojo, ojo, ojo Me cago en la puta Espérate No, vale, vale, vale Espérate que nos cargamos la hora Vale Entonces esto tiene que ser así Y ahora sí Ahora... Ahora lo tenemos Hostia, es que como me gira la cámara Ahí lo tenemos, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué? Pero bueno ¿No te vale? ¿En serio? Venga Venga Ya está contento el nene Había que dejarlo justillo Pulsa X Selecciona el símbolo correspondiente Con el stick Y confirma mediante X Para cambiar el modo Al modo de funcionamiento A ver ¿Cómo se cambia el modo? Bueno, será esto, ¿no? Entrar en modo de funcionamiento Vale ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Es un transformer! Pero bueno Usa L para girar Y mover la primera parte De la pluma ¿Qué? ¿Qué? No sé qué estoy haciendo Te lo prometo No he entendido nada Pero vale Escava la zona marcada Y vuelve a la tierra Entre los... Y vuelve a la tierra Entre los conos ¿Qué? Es que esto no veo yo que... A ver ¿Cómo era? Ahora Vale, vale, vale Vale Vale, esto se cierra Así me imagino Así no Así Y ahora qué No lo entiendo O sea, estoy aquí Haciendo malabar Ojo, ojo, ojo Vale, será así, ¿no? No entiendo Hostia Muy bien No lo entiendo Vamos a ver Carlos, por favor Es que no puedo echar más para atrás No puedo echar más para atrás Pues te prometo que no lo entiendo Bueno, aquí se nota Quien sabe trabajar Esto y quién, ¿no? Madre mía No creo que sea para tanto ¿No? Ojo, ojo, ojo Ojo Ojo, podríamos tenerlo, ¿eh? Bueno, creo que esa no era la parte marcada O sea, más o menos estamos pillándolo Pero creo que esa no era la parte marcada Eh... No, no Esto es para... Hostia Vale, vale Joder Ahora, ahora sí Ahora sí, a lo mejor Sí, espérate que me acuerdo Cómo se bajaba esto ahora Madre mía Esto es más complicado De lo que yo me he imaginado Me cago en su puta madre Ahí está Ahí tenemos Vale, para arriba ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Para arriba Vale Y ahora Gira... ¡No, no, no, no! Joder Esto hasta que no te acostumbres Ahí Ahí, por ejemplo A tomar por culo Vale Vale Bueno, esto, hombre Cuando lo pillas ¿Sabes? Pues ya más o menos puedes ir Pero hasta que no lo pillas No, a ver Esto como era A ver Ahí Ah, aquí ya no puedo más Ahí está Y ahora Madre mía ¿Cuánto tengo que estar haciendo esto? Pregunto, ¿eh? No sé Puede ser que estemos Hasta pasado mañana Bueno, no te creas tú que... Bueno, no te creas tú que es sencillo No, no te creas que... Es que, joder Bueno, sí, es que no te creas que es sencillo En realidad Madre mía Solo me ha llevado 77 horas Despeja la zona, dice ¿Qué significa despeja la zona? ¿Qué quiere decirme con despeja la zona? Ah, que ahora tengo que también con esa o qué Para quitar el desagüe Usa la cuchara de la retroexcavadora Para engancharlo usa... ¿Eh? Espérate que va cierto, colega Vale, la cuchara para engancharlo usa... Ahí estamos Deposita el desagüe en la zona marcada Si pulsas A de nuevo Podrás desenganchar la carga Vale Vamos a subirlo un poco Vale Vamos completando Una tarea tras otra La de excavar solo nos ha llevado 1600 horas Fase completada Vale Vale La primera de comprar Necesitamos un par de desagües nuevos Puedes comprarlos en la tienda de materiales de construcción Lleva el material de plataforma hasta allí El cambio de plataforma hasta allí Vale Cambiamos de vehículo a la tienda de materiales de construcción Conduce hasta la tienda de materiales de construcción Si necesita ayuda Vamos a ver Esto está tal que... Esto es... Esto no ¿Cómo ha dicho? ¿Ha dicho que lo busque en mi sede? No sé si ha dicho en mi sede Esto es la obra Esto es el concesionario Es que no sé si me ha dicho en la sede ¿Será esto o qué? Borrar punto de la previa Hostia, es que no lo sé Esto es la escuela, ¿no? Me podría poner el nombre de cada cosa encima Pero bueno Saltar trayecto Bueno, vamos a saltar Y hace un tiempo de carga y ya está Bueno, chavales Yo creo que lo vamos a dejar aquí De todas maneras ¿Es en la sede? Es que como no lo he leído Como si es un normal y no leo las cosas Sede Entrar Pausa del café Eso me ha encantado Ah, la sede es para hacer gilipollas Trabajos Curso, nuevo comienzo Ah, este Vale, esto es lo que ¿Aún estamos haciendo esto? Me estoy diciendo en serio Ya hemos tenido horas para hacer eso Banco Aquí puedes pedir un préstamo Perfil Gestión Mapa Garaje Banco Créditos Guardar No parece que sea aquí, ¿no? A lo mejor es en el sitio este que hemos puesto aquí Es que no lo sé ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Este vídeo de primeras impresiones Chavales, más o menos hemos visto Bueno, y no lo habréis visto Porque lo habré cortado Yo he estado media hora excavando Y con eso creo que tengo más que suficiente Este juego de construcción Este de construcción simulador Que yo creo que para todos Los que os guste este género tan concreto Pues oye Es una opción que no está nada mal No se comporta nada mal el port and switch De gráficos son aceptables Ya sabéis que este tipo de juego No necesita más que lo que nos está mostrando en pantalla Y a los que os gusta este tipo de juegos Normalmente se los hacen muy entretenidos Intentaré traer también, como he dicho El framing simulator de los creadores Que es un poquillo más famosete Y nada más, chavales Ya sabéis que lo tenéis disponible en la ISOP A un precio de 19,99€ Venga, hasta el siguiente vídeo